Ven más allá de lo que tus ojos Te dejen ver, sé, mucho más De lo que ellos te digan que puede ser Puedes llegar tan alto Como alcanzaste a soñar Y puede ser todo aquello Que crees que podrás Tienes, tienes Tienes, tienes Mil razones para amarte Para no fallarte Mil razones para amarte Para no rendirte Mil razones para amarte Para superarte Mil razones para ser Quien tú quieres ser ¿Cuántas veces has querido Demostrar tu verdad? ¿Cuántas veces te has frenado Por el que dirá? El tiempo pasa para todos Y de todos modos Al final nadie por ti morirá Palabras a tus espaldas Y quemas a tu y yo Sabemos que aunque quieras No te pueden ni tocar Mentes frustradas Que quieren verte mal Lo imposible No te pueden parar Tienes, tienes Tienes, tienes Tienes, tienes Mil razones para amarte Para superarte Mil razones para amarte Mil razones para amarte Mil razones para amarte Mil razones para amarte Mil razones para amarte